Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Por fin comenzamos a hacer un Tour de Francia completo. Aquí tenéis el vídeo introductorio de la primera etapa. Y lo vamos a hacer con Tadej Pogacar, el vigente campeón del Tour de Francia 2020. Y además lo vamos a hacer en nivel leyenda. Me voy a arriesgar, no sé cómo va a salir, pero lo vamos a intentar. Veis que la etapa tiene final en alto en esa cota de tercera. La primera etapa real del Tour ha sido para la Philippe. Y ahora vamos a comentar todo un poquito más despacio. Y bueno, pues partimos con Pogacar en esta primera etapa. Pogacar que es uno de los favoritos también para llevarse a la victoria aquí. Junto a Roglic, Van Aert, Van Der Poel, el propio Alaphilippe. Por tanto, vamos a intentar no perder tiempo con los favoritos. Así que vamos allá con el esloveno. ¡Venga! A ver, roles y órdenes previas. Creo que voy a poner a Hirsi a salir a la escapada temprana. He puesto a Costa, pero me parece que a Rui Costa voy a poner al Suizo. Que está mejor de forma, es especialista en media montaña. Perfecto, hemos puesto a Pogacar de líder para la etapa y para la general. Así que ahora lo tenemos, a ver si funciona. Pues voy a ir parando, quedan 29 kilómetros. Ahora cuando quedan unos 25, así yo creo. Sí, más o menos puede ser un buen sitio este. Por delante, Guerreiro en solitario. Después Char, 32 segundos en solitario está Guerreiro. A 1.10 el pelotón. No es una distancia especialmente complicada de recortar. Quedan 25 kilómetros todavía para el final. Y aquí, bueno, pues... Ah, bueno, lo de Hirsi. Os cuento. Le pongo aquí a salir a los ataques. Porque con la orden del rol previo no ha salido a la primera escapada. He tenido que ponerle yo la orden de equipo de sumarse a la escapada. O buscar la escapada para que se sumara. Por tanto, si lo tienes que hacer aquí desde el pinganillo. Es que me expliquen para qué sirven los roles. No funcionan. Porque lo de los roles es para no tener que darle las órdenes aquí en el pinganillo. Que va a dañar el principio de la etapa. Pero bueno. Dicho esto, ya sabéis que Alaphilippe ha ganado esta primera etapa. Con autoridad. Atacando a unos 2 kilómetros y pico de meta. Venciendo a Matthews y a Roglic. Que han sido segundo y tercero. Roglic ha pillado algún segundillo, por cierto, de bonificación. Y sobre todo a otros favoritos. Como Van der Poel. Como Van Aert. Como, bueno, pues yo qué sé. Toda la gente de media montaña explosiva. Incluso Valverde, ¿no? Evidentemente la general es la misma. Con Matthews segundo a 12 segundos. Roglic a 14. Y el resto a 18. El resto de favoritos del primer grupo. Porque se ha perdido tiempo. Pogacar ha entrado. Molema ha entrado aquí. Yeraint Thomas también. Pero ha habido gente que ha perdido tiempo. Porque ha habido dos caídas en la etapa. A ver, Magnificent. Ha habido dos caídas en la etapa. O sea, la primera provocada por una acción lamentable de un espectador. O espectadora. No sé qué nada. Me da igual. Con una pancarta que quería salir en la tele. El sujeto en cuestión. Con una pancartita. La ha mostrado. Y ha tirado a Tony Martin en el pelotón. Y Tony Martin, bueno, pues ha provocado una montonera increíble. Ha habido uno que se ha tenido que retirar. Lamentable. Absolutamente. O sea, no ponerme en tercera persona un ratillo. Hay que respetar el ciclismo. Hay que respetar a los corredores. Y lo primero, iba todo el mundo sin mascarillas. Les están gritando en la cara a los corredores. Y eso no se debe hacer. Sea obligatorio o no. En exteriores. Nada da igual la mascarilla. Pero luego, sobre todo, hombre. Hay que tener en cuenta cuando llega el pelotón. Se ha puesto a mirar a la moto de la cámara. Le ha dado la espalda al pelotón. Y se le ha llevado por delante a Tony Martin. La pancarta de cartón que tenía. Ha tirado a todo el mundo. Bueno, un desastre importante. Pero es que esa ha sido la primera de las dos caídas. Luego, es verdad que la segunda ha sido un lance de carrera. Creo que es un afilador o algo así. Entre dos ciclistas de B&B. Y se han caído bastantes. No quedaban ya tantos kilómetros para meta. Y esa caída sí que ha provocado cortes de gente importante. Y gente con heridas. Bueno, entre los favoritos. Carapaz ha entrado a cinco segundos del resto del grupo de favoritos. Que no es mucho. Carapaz, podríamos decir, que no ha perdido nada, prácticamente. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel López ha perdido un minuto cuarenta. Se ha dejado en la primera etapa. De Movistar ha entrado Enric Mas con ese grupo de la gente delante. Con Pogaccia, Roglic, Van Aert y compañía. Y, bueno, Richie Port, por ejemplo. Dineos, 2-0-8. Alejandro Valverde, si le consideramos para la general. Que, bueno, yo creo que no. Lo ha perdido más de cinco minutos. O sea, que ha sido una etapa accidentada. Vamos a dar geles por aquí a los compañeros. Y, sobre todo, pues eso, para sacar conclusiones. La segunda caída puede pasar. Porque es un lance de carrera. Pero la primera no puede pasar nunca. Un espectador no puede perder la cara al pelotón. Sacar un cartelito para que le vean en casa, en la tele. Y provocar la caída. Ha podido ser muy grave. Ha sido más grave la segunda que la primera. Pero, en cualquier caso, la primera sí que ha habido una retirada, me parece, de un ciclista. No sé de la segunda, si al final se ha retirado bien o no. Pero, vamos, que más de uno va a dormir calentito esta noche. El proceso de recuperación esta noche va a ser muy, muy complicado. Porque, en total, habrá habido más de 50 corredores que se han caído. O sea, que, imaginaos. Bueno, vamos a intentar poner un ritmo alto aquí. Ya estamos en este grupo. Hemos cortado, bueno, 17 segundos. Vamos a intentar a ver si hacemos la gracia, uno de los favoritos. Porque he visto que he perdido 19, 20 segundos el grueso del pelotón. Creo que no hay viento. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Aquí está la Philippe. Aquí está Benut. Tiene un, por delante, Fulsan y Molema, ojo. Vale, vamos a no perder de vista a los rivales. Estamos en nivel leyenda y no podemos permitirnos ni un solo fallo. Voy a tener que ensayar las cronos. Porque si no, va a ser bastante caótico todo. 12 kilómetros para el final. Aquí está Simon Yates, está Van Aert, está Mark Hirschi, nuestro compañero. Vamos a ver qué ayudas podemos tener de Hirschi, de Magnulty. Van a ser importantes. Y ojo que le estamos metiendo 44 segundos al grupo de 137. Ha funcionado el aumento del ritmo que he ordenado. Bueno, 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 pues podemos romper la carrera. 11 kilómetros para el final. Eso sí, voy a exigirle a los compañeros un gasto. Bueno, espero no arrepentirme más adelante. Pero bueno, estamos al principio. Vamos todos a tope. Creo que se puede hacer. 40, 39 segundos. Van bajando la diferencia al grupo de atrás. Aquí está Magnulty, que está tirando junto a un DK Quick Step. Que es Asgreen. Que trabaja para Al-Philip. Aquí tenéis más o menos a todos los que están. Fulsan, Van Aert, Valverde, Bardet, Woods. Supongo que estará Van Der Poel. O a lo mejor se ha quedado cortado, eh. Ahí es que no salen todos. Uh, casi me como esa curva. Por sacar eso. A ver, que ahora, eso es lo que quiero hacer, quitar el cartel. Y ojo, porque no he visto Van Der Poel. Es verdad que no salen los 36 ahí cuando lo miras. Pero bueno. 28 segundos. Tengo a 4 tirando al 90% y creo que vamos a seguir igual, eh. Tengo último que se aparta un poco, dando el protagonismo a Asgreen. Vuelven los compañeros de Emirates a tirar. Bueno, no sé. Me apetecía hacer un principio un poquito agresivo, ¿no? Esa etapa. Os recuerdo que estamos empezando el primer tour por etapas que estoy jugando a Honduras France 2021. Lo hacemos con el vigente campeón contra Dipo Gachar. Nivel leyenda, nivel máximo de dificultad. Y qué pena porque me están recortando el tiempo. La ventaja que hemos abierto, eh. 14 segundos. Mmm, 13. Nada. Yo creo que... Yo creo que ya no merece la pena tirar. Es verdad que hay gente que se ha descolgado, pero ningún favorito. Supongo que Van Der Poel vendrá en ese grupo de 132. Hemos pillado un poco ahí con el pin cambiado. Hubiera estado bien quitárnoslo de en medio porque nosotros vamos con forma mala para esta primera etapa. Y es un rival que nos habíamos ahorrado, ¿no? Pero bueno. Vale. Quitamos a la gente ya de tirar. Hirsi salir a los ataques. Y Magnulty cubriéndonos. O Hirsi. Bueno, es el propio Hirsi, sí. Vale. 4 kilómetros y medio, eh. Y, ojo, porque estamos en la última cuesta abajo. Voy a recuperar. Un poquitín de gel. Y nos vamos a enfrentar al muro final de 3 kilómetros. Sobre todo los primeros 500 metros. El primer kilómetro es lo más duro. Así que vamos a intentar entrar en buena posición. No como el otro día con el vídeo de Mr. Junior que entró bastante mal en esta curva. Vamos a atrasar bien. A ver si encuentro hueco por aquí. Bueno, no ha estado mal. He entrado. Vale. Primero claramente. Orden de bloquear relevos. Estorbarlos. Y nos vamos a poner a tirar a tope. Conta de hipogachar. En esta zona más dura. Esta zona roja del 9-10% es donde podemos hacer algo de tiempo, de ventaja. De momento solo 3 segundos. 2. No, no. Me han pillado. El grupo con Alaphilippe y compañía. Nada, nada. O sea, he gastado todo el sprint. Puff. He gastado todo el sprint. Y no me ha servido para irme. Sí que he seleccionado. Pero aquí está Bud Van Aert a la izquierda. Michael Woods, el corredor de Israel. Y ojo que llega el ataque de Alaphilippe casi casi en el mismo sitio de la etapa real. Richard Carapaz, Miguel Ángel, López, Simon Yates. Están todos los favoritos aquí prácticamente. Ya lo destorbar relevos. Vale. Tampoco importa demasiado. Vamos a repartir gel rojo aquí para toda la vasca. Y ahora voy subiendo al 100%. Sin sprintar porque me quiero guardar ese tercio de la energía del sprint. Para los últimos metros. Aquí está Alejandro Valverde también que se suma. Ojo, emocionante final. Puede ganar cualquiera. Simon Yates, está Roglic, está Valverde, está Carapaz. Está Woods, está Van Aert. A ver si me dejan entrar por aquí. No, hay que rectificar. No he podido entrar por ahí. Vamos por este lado y ahora sí. Vamos a tope. Tomamos una mínima ventaja. Venga, venga, venga. Que no me da ante nadie. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos con Povacar. Bueno, pues esta es la repetición. Ese es el pequeñín hueco que hemos conseguido con ese tirón final. Me he guardado bien ese último gramito de sprint. Bueno, pues estamos en lo más alto del pódium. Empezamos este Tour de Francia. El nivel leyenda vestidos de amarillo contra la hipogachar. Que obviamente, bueno, con sus stats pues también era un tipo importante para este final. Tanto para esta primera como para la etapa de mañana. Así que vamos a ver, ¿eh? Que hemos empezado de forma inmejorable. Además en nuestra simulación no ha habido ninguna caída. No ha habido ningún espectador torpe que haya sacado ninguna pancarta. Ni ha habido choques entre los ciclistas. O sea que perfectamente. Y nos vestimos de amarillo con el esloveno. Empezamos presentando candidatura, ¿eh? Para revalidar título. Y no sé si me darán también algún maillot más. Maillot verde para un corredor de Education First. Con Hirschi he intentado puntuar cuando ha estado escapado un ratillo. Pero no ha podido llevarse el maillot de la montaña. Y lo tenemos aquí. Es para el corredor de Education First Guerreiro. Y claro, obviamente. Para Tabi Pogachar pues es el maillot de los jóvenes también. Cuando ha visto de amarillo siempre va a vestir también con el maillot blanco. Así que vamos a ver los tiempos que algún segundillo lo mismo hemos picado en meta, ¿eh? Tiempos, pues sí, sí. Cuatro segundos a esos favoritos del primer grupo. Más las bonificaciones. Nos hemos puesto en diez segundillos, ¿eh? Diez, doce. Bien, Vanderpool entró el decimocuarto finalmente. Bastante atrás. No ha podido entrar en el segundo grupo, Vanderpool. Sí, Miguel Ángel López. Sí, Valverde. Sí, Molema. Y esto ya es la general. Ocho segundos a Yates. Diez a la Phillip. Y catorce al siguiente grupo de favoritos. Con Roglic, con Carapaz. Importante, ¿eh? Estos catorce segundos a Roglic. Nunca se sabe. Pueden valer su peso en hora. Repaso por las diferentes clasificaciones. Y bueno, estamos segundos ahí también por puntos. No debería ir con el maillot verde también si he ganado la etapa. ¿Hay igualdad de puntos? No tendría que haberme lo dado. Yo creo que sí. Bueno. Combatividad. Todo. Y espero que os haya gustado este primer vídeo. Primer hidrato para Tadej Pogacar. Si ha sido así, machaca del botón de me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.